Gobierno declara de emergencia compras para muro fronterizo y entra en categoría secreto de Estado. Todas las compras y contrataciones para el diseño, construcción, equipamiento, contratación de los servicios, ejecución y adquisición de equipos en la fabricación de la verja perimetral en la frontera de República Dominicana con Haití, fueron declaradas de emergencia por el presidente Luis Abinader. El mandatario autorizó al Ministerio de Defensa a realizar las compras y contrataciones para la construcción de este muro, del que ya se ha ejecutado 23 kilómetros en Jimaní y Elías Piña. Se declaran de emergencia las compras y contrataciones para el diseño, construcción y equipamiento de un sistema de verja perimetral inteligente en el trazado fronterizo República Dominicana-República de Haití, así como la contratación de los servicios, la ejecución de las obras y la adquisición de los equipos vinculados única y exclusivamente a este objeto, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del párrafo del artículo 6 de la ley número 340-06 y sus modificaciones. El Ministerio de Defensa queda autorizado a realizar estas compras y contrataciones, establece el artículo 1 del decreto 276-21, firmado el 26 de abril y que no fue dado a conocer por la Presidencia de la República. De acuerdo al decreto, esta declaratoria se hace por seguridad nacional y tendrá una duración de 12 meses a partir de su emisión, por lo que deberá concluir el 26 de abril de 2022. Asimismo, se califica como «reservada toda información referente a la contratación de seguridad nacional autorizada por el decreto», de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la ley 204, de libre acceso a la información pública. El Ministerio de Defensa deberá remitir un informe al Poder Ejecutivo sobre la contratación para la verja, establece el artículo. El presidente Luis Abinader había anunciado que en la segunda mitad de este 2021 se empezaría a construir, en la línea divisoria entre República Dominicana y Haití una doble verja perimetral. El anuncio se produjo durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero, y ahí señaló que las nuevas medidas de refuerzo de seguridad, combinarán los medios físicos y tecnológicos, e incluirán una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Con todo ello y en un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia, dijo el presidente en su comparecencia ante los legisladores. En su discurso el presidente dijo que estaban decididos a mantener unas relaciones de mutuo beneficio con Haití. El presidente dominicano y el haitiano, Jovenel Moïse, se reunieron en la frontera de Elías Piña el 10 de enero del presente año. Luego se conoció una declaración conjunta de compromiso que Abinader llegó a calificar de «sin precedentes». En esa firma los países se ponían de acuerdo para apoyar la cedulación, con documentos de su país, a los haitianos en República Dominicana, la venta de energía y la instalación con colaboración internacional y en coordinación con el gobierno de hospitales de maternidad en el lado haitiano de la frontera que puedan dar servicio a sus mujeres, en condiciones dignas y evitando la saturación de los servicios de salud dominicanos. Un cable de la agencia EFE, del 11 de mayo del presente año, señala que hasta el momento se han levantado 23 kilómetros de la verja en la frontera con Haití, en unas comenzadas durante el gobierno de Danilo Medina. Los tramos construidos se sitúan en los pasos fronterizos de Jimaní y Elías Piña, el segundo y tercero en importancia entre ambos países, y las obras todavía están en marcha, según dijo a EFE el general Santo Domingo Guerrero Clase, director de planes y operaciones del Estado Mayor, indica la información de la agencia. La construcción ha sido realizada por el ejército con discreción, sin grandes anuncios por parte de las autoridades dominicanas que pretenden controlar la inmigración irregular, además de cohibir el contrabando, el tráfico de armas y de drogas, así como el robo de vehículos y de ganado también señala. Aumento salarial a miembros Fuerzas Armadas. El presidente Luis Abinader anunció ayer jueves que se van a incorporar mejoras en el seguro médico y de salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas que serán completadas para 2022 y 2023. El mandatario no ofreció detalles del incremento salarial aunque aseguró que se iniciará en el segundo semestre de este año con el presupuesto complementario. Indicó que se hará una reforma al Hospital de las Fuerzas Armadas para colocarlo como un centro de primer nivel en términos de calidad. Sorprendido visité varias de las brigadas y pude ver el deficiente estado físico en que se encontraban algunas, pero hemos ido trabajando y pudimos localizar fondos especiales de ahorros en otras actividades para empezar un programa de mejoría en todas las brigadas que ya está en proceso, sostuvo. El mandatario hizo el anuncio durante la entrega de 46 camiones marca Mitsubishi L200, año 2021, 30 motocicletas Royal Enfield, Himalaya 110, año 2021, 15 Bugis Kawasaki KRT 800 KMFNN, año 2021, además de vestuarios necesarios para las labores diarias de los militares. El gobernante garantizó que están en proceso de modernizar las tres fuerzas castrenses con nuevos equipos necesarios para la realización de sus labores especializadas y la lucha contra el narcotráfico. En el caso de la Fuerza Aérea, helicópteros, para tener un equipo especial de salvamentos, consolidar las lanchas y guardacostas que necesita la Armada Dominicana para la lucha contra el narcotráfico y equipar el ejército dominicano con equipos blindados de transporte para las actividades de la frontera y operaciones especiales en otros lugares, expuso el mandatario. El jefe de Estado, como autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue recibido con los honores militares de estilo por el Regimiento Guardia de Honor, que incluyó 21 cañonazos comandado por el coronel Rafael Eugenio Reyes Castillo, ERD, al compás de las notas del himno nacional.